Hola, yo soy David Hernández, soy dueño de la compañía ISL, Industry Supplier and Logistics. Bueno, dentro de las cosas que nosotros creemos que superior es diferente de las competencias, es el apoyo que ellos nos dan, el soporte. Hablaba un poco de la cuestión de que ellos siempre están desarrollando nuevos productos, ellos no están esperando a que llegue un cliente y el cliente les diga, oye, necesito desarrollar un producto nuevo, ellos realmente siempre están a la vanguardia, siempre están ayudándonos, siempre nos acompañan con nuestros clientes, ellos siempre nos hacen visitas en Monterrey y realmente eso es algo que nosotros sentimos como un plus que realmente hoy por hoy ninguna compañía nos da, entonces realmente nosotros sí creemos que superior nos ha ayudado mucho en nuestra empresa y eso creo que es parte de la mejora continua que ellos como empresa tienen, realmente me gusta mucho verlos, me gusta mucho platicar con ellos, conversar, todas sus ideas nuevas es parte de la experiencia que uno tiene con superior.